Un placer tan grande estar hoy en este recinto para acompañar al maestro Álvaro. Para mí es un honor, maestro. Gracias, maestro. Igualmente. Grandísimo. Acompañar esta bella melodía. Es un grande placer, es un grande honor, un grande orgasmo que usted me acompaña. Muchísimas gracias. Vamos a tocarles esta bellita melodía que ha causado una gran dificultad por la controversia armónica de la misma, la cual espero que con mis acordes y la gran voz del maestro Álvaro sea de todo el agrado de ustedes. Vamos a tocarles esta bonita melodía que lleva por título Las Parcelas de Mendoza. Venga de ahí, maestro. Mingo contra unas parcelas en un cancho abandono con unas matitas verdes que no se comen ganado. Pero no se daba cuenta Que alguien lo había traicionado Una avioneta volaba Sobre el cañón de la Rosa Era un vuelo de rutina De ver cómo anda la cosa Desde el cielo y mi sano Las parcelas de Mendoza Dicen que ya era muy tarde Cuando la siembra miraron Por eso inmediatamente A Patzingán regresaron Y un helicóptero verde Otro día les mandaron La policía federal Al ver solas las parcelas Cerraron todos los puentes Caminos y carreteras Cortaron todas luces El pueblo quedó en tinieblos Las torturas en tu cuerpo Nunca jamás se te olvida La carne, el agua y la pila Son de las más conocidas Chile, polvo y minerales Te destapaban la vida La confianza La confianza mataron La confianza mataron No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, ministro Cuando compró esos terrenos Gracias 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 Tenía que salir Yo tenía que salir ¡Gracias!